Hola amigos, hoy les voy a dar algunos tips para mejorar el desempeño en el swing 360 grados no limit lo que sería un solo cambio de mano, resistencia de agarre el número 1, aplicar magnesio en la zona de la empuñadura, pero con agua para que quede bien sujeto el número 2 es comenzar con el lado más débil, ¿para qué? para ganar seguridad y el número 3, aplicar el contrabalanceo corporal, solemos pensar no limit, resistencia de agarre que todos radican en el agarre, en cierta forma sí, pero si no aplicamos un buen contrabalanceo corporal no le vamos a sacar partido, tiene que moverse rápido, la masa, son muchos detalles ¿qué nos puede ayudar? practicar el gesto antes de comenzar, movernos con todo el cuerpo cuando la persona está realizando el ejercicio, si la masa es muy pesada, suele cometer errores como quedarse quieto y eso ya queda como instaurado, entonces ¿cuál es la solución? agarrar y utilizar un peso 2,5 menos o 5 kilogramos menos, ¿para qué? para aflojarnos espero que les sirva